¡Ay, agüita! ¡Agüita de coco! ¡Ay, agüita! ¡Agüita de coco! Lo que pasa es que las mujeres ponen a los hombres locos Lo que pasa es que las mujeres ponen a los hombres locos Dos misterios grandes tiene la mujer Dos misterios grandes tiene la mujer Que a todos los hombres hacen enloquecer Que a todos los hombres hacen enloquecer ¡Ay, agüita! ¡Agüita de coco! ¡Ay, agüita! ¡Agüita de coco! Lo que pasa es que las mujeres ponen a los hombres locos Lo que pasa es que las mujeres ponen a los hombres locos Con tu pelo largo me ponen a toñar Con tu pelo largo nos pone a toñar ¡Ay, agüita! ¡Agüita de coco! ¡Ay, agüita! ¡Agüita de coco! Lo que pasa es que las mujeres ponen a los hombres locos Lo que pasa es que las mujeres ponen a los hombres locos Con su minifalda así es que me agilo Con su minifalda así es que me agilo ¡Ay, agüita de coco! ¡Ay, agüita! ¡Agüita de coco! ¡Ay, agüita! ¡Agüita de coco! Lo que pasa es que las mujeres ponen a los hombres locos Lo que pasa es que las mujeres ponen a los hombres locos ¡Ay, agüita de coco! ¡Ay, agüita! ¡Agüita de coco! ¡Ay, agüita! ¡Agüita de coco! ¡Ay, agüita! ¡Agüita de coco! Lo que pasa es que las mujeres ponen a los hombres locos Es que las mujeres si no vuelven locos Es que las mujeres si no vuelven locos Que dejo beberle su agüita de coco Que dejo beberle su agüita de coco ¡Ay, agüita! ¡Agüita de coco! ¡Ay, agüita! ¡Agüita de coco! Lo que pasa es que las mujeres ponen a los hombres locos Lo que pasa es que las mujeres ponen a los hombres locos Qué grande se ve cuando usan un gin, qué grande se ve cuando usan un gin Lo que siempre usaba será lo allí, lo que siempre usaba será lo allí Hay agüita, agüita de coco, hay agüita, agüita de coco Lo que pasa es que las mujeres ponen a los hombres locos Lo que pasa es que las mujeres ponen a los hombres locos La que tengo ahorita, ella es muy coqueta, la que tengo ahorita, ella es muy coqueta Porque también tiene grande su maleta, porque también tiene grande su maleta Hay agüita, agüita de coco, hay agüita, agüita de coco Lo que pasa es que las mujeres ponen a los hombres locos Lo que pasa es que las mujeres ponen a los hombres locos Y si en su mejilla tiene dos huequitos Y si en su mejilla tiene dos huequitos Cosa que a los hombres nos ponen loquitos Cosa que a los hombres nos ponen loquitos Hay agüita, agüita de coco Hay agüita, agüita de coco Lo que pasa es que las mujeres ponen a los hombres locos Lo que pasa es que las mujeres ponen a los hombres locos Ay, agüita, agüita de coco Ay, agüita, agüita de coco Lo que pasa es que las mujeres ponen a los hombres locos Lo que pasa es que las mujeres ponen a los hombres locos Así me despido responsablemente Así me despido responsablemente Y es que a las mujeres las llevo en mi mente Es que a las mujeres las llevo en mi mente Ay, agüita, agüita de coco Ay, agüita, agüita de coco Lo que pasa es que las mujeres ponen a los hombres locos Lo que pasa es que las mujeres ponen a los hombres locos